TEMEC, más mitos que realidades. El TLC entre México, Estados Unidos y Canadá cambió la vida de los mexicanos. Se transformó desde la alimentación hasta la vida cotidiana. Con el TLC llegaron nuevas formas de comercialización y la apertura de tiendas de conveniencia y comida rápida. Según algunos especialistas, origen de una mala alimentación lo que elevó la tasa de obesidad. Los productos estadounidenses empezaron a inundar nuestro mercado y así tuvimos a acceso a la tecnología de punta, que antes solo llegaba a través del contrabando. Pero el empleo no se incrementó, los salarios tampoco, mucho menos se aceleró la economía como se esperaba. La reciente negociación del TEMEC tampoco planteó una total apertura de fronteras. La esperanza en el TEMEC sigue viva.